A partir de esta noche A partir de esta noche Tal vez habrá botellas Porque estoy decidida Arrancarlo de mi lado Y cada noche Al hacer lo que he querido Será revancha La que no he de renunciar Cambié de rumbo A la peleta que me hiciste Ya no soy más el maniquí Que fabricaste Sobre mi vida Tú ya no opinas Y espero que lo entiendas Cambié de rumbo A la peleta que me hiciste Ya no soy más El maniquí que fabricaste Sobre mi vida Tú ya no opinas Yo haré mi suerte Y voluntad Desde esta noche A partir de esta noche Saldrán las estrellas En este cielo mío Que nunca ha brillado Entrán a mí las noches Que nunca he vivido Y haré de cuenta Que jamás te tuve A partir de esta noche Tal vez habrá botellas Porque estoy decidida Arrancarlo de mi lado Y cada noche Al hacer lo que quería Será revancha La que no he de renunciar Cambié de rumbo La peleta que me hiciste Ya no soy más El maniquí que fabricaste Sobre mi vida Tú ya no opinas Yo haré mi suerte Y voluntad Desde esta noche Tú ya no opinas Yo haré mi vida Y Revolution Ku laten Si fue Gracias.